Sin embargo, yo considero que hay aspectos más importantes que los números, aspectos más importantes aún de los proyectos, no son maravillosos, pero si el ser humano, si la persona no tiene las actitudes correctas y desarrolla las habilidades que tiene que desarrollar para hacer negocio, pues aunque tenga mejor producto y mejor plan de computación, no va a valentar, entonces de eso vamos a hablar el día de hoy. Me quiero permitir hablar un poco acerca de la historia porque muchas veces creemos en las personas, por cierto, nos soplamos y creemos que siempre ha sido allí y la verdad es por cierto. Yo espero que usted se insiste, que se aprendiera de hoy con lo que va a escuchar y si no es parte de su identificación, o sea que haya gente alrededor tuyo que se insiste con ellos. Por un lado, por otro, lo que pretendo es que al final, tú puedes decir, si él pudo, yo también juego. Porque como Mario de mi bien decía, los orígenes de donde yo vengo, no, pues no es una familia de dinero, no es una familia que haya tenido resultados, o no, sin embargo, cuando tú tomas la decisión de hacer cambios en tu vida, yo tomé la decisión de ser un parcerado de mi familia y que dijeran, antes, por el horario, vivíamos aquí y después vivimos una familia porque existe una manera diferente. Entonces yo inicio la historia, a los 7 años de edad, inicio yo mi historia de negocios vendiendo las cosas que veíamos aquí, vendiendo los tres, los estadios de suport a la edad de 7 años. 7 años es una persona, es un niño que tiene que cargaron, ah, para una coveta, con los tres, con el estadio y por cierto, ganarían. ¿Por qué? Porque en casa mía no había dinero, mis padres no vienen, ellos tienen una familia que trabaja. Posiblemente, a dos años más, pues, siguió un centro estudiar a la semana, sin embargo, tenía necesidad de trabajar y llegué a subir un año, un año sin escuela, porque adentro en la vida. Entonces, trabajo en una carnicería, aprendí a desplazar una red completa, aprendí, pues, en un centro lo que es lo que tiene adentro, en lo que hacía la edad, ¿no? Sin embargo, sabía que acá. Para continuar, en mi estudio, estuve investigando, también de, de, que al miguelo en varios restaurantes, en mi ciudad, y trabajaba los cinco de semana, todos los días y noches, en el día y en la escuela. Quizás es mi historia, sea, sea para ustedes común o no, sin embargo, pues, es mi historia. Y, 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 y como agente de seguro no iba a ganar mucho dinero, sin embargo ya como agente de seguro empecé a entender lo que era la profesión de venta me gustó muchísimo y entendí que y aprendí que vendiendo yo ganaba más dinero que el profesor de su servicio pero una de las cosas que aprendí desde niño era el servicio porque si tú como mecero das un buen servicio vas a ganar un buen dinero y como agente de seguro entendí que si yo daba un buen servicio pues también ganaba buen dinero y hoy ha pasado dos años y estoy en la red, usted que la cantidad de dinero que yo gano va en función directa del servicio que yo le doy a la gente y es algo que tú tienes que entender desde el día de hoy, que la cantidad de dinero que vas a ganar en este negocio va en función directa de la cantidad del servicio que yo le doy a la gente es lo primero de ellos, olvídate de ellos, tienes que despojarse de este ego y tienes que entregar tu tiempo y tu servicio a tu corazón de una manera técnica, ¿no? bueno, me convertí diez años después en la compañía que yo quiero hacer con la cultura positiva y de agente de liderazgo y entonces me promovieron a formar un grupo y ahí aprendí otra cosa aprendí a recuperar aprendí a vender una idea aprendí a vender un sueño a la gente y empezar a tener un grupo de agentes, de vendedores a mi cargo y yo creo que es como tal vez de capacitar, de entrenar y de necesidad de sentir quien sea incapaz porque... se te muera mucho el negocio que tenemos un día de hoy mucha gente llega a los kids y no cree en sí mismo entonces tú tienes que creer en la gente más de los kids creen en sí mismo porque vienen... vienen de una historia de una historia donde... por estar dicho y les han educado aquí y les han parada en los cerebros donde dicen que tú vas a salir de un año domínate tú una gente en Nueva York tú una gente en California llegan de donde vienen ¿cómo es posible que tú creas que más de tres millones a veces un día? y si te lo dice ahora en el caso no le digo mi mamá y es parte... es una parte que... que se marca, ¿no? porque... la vulnerabilidad que más que va a ver en este mundo es su madre yo me acuerdo cuando... tomé un empleo y era todavía mayor pero... yo estuve en el día de mi día 6 meses nada más nunca he estado empleado más tres meses en España y recuerdo que renuncí a mi empleo porque yo estaba perdiendo dos horas en internet y por eso no podía ir a la familia pero mi mamá le doy un miércoles me dice que estás vivo aquí y le digo bueno lo que pasa es que renuncie a mi empleo porque voy a iniciar un negocio que no va a hacer billones hace un día no va a hacer como un millonario y me dijo voy enojada olvídate de tus sueños que eso no existe para ti y le dije mamá que si yo te sigo dos horas no 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 me sirve yo tengo que ganarlo diariamente y me dijo que están locos nadie en este planeta diga esta cantidad de dinero nadie lo hiciste deja de soñar pon los pies en la tierra se estábate de la nube y me mande diéndome eso y esto es lo que haces y que bueno o decides creerle con una brigerante de donde están en mi caso o o decide tomar una decisión fuerte una decisión firme comprometida y decide cambiar y demostrarle y demostrarle en este caso a mi madre que yo era capaz de lograr lo que yo era capaz no le dije nada simplemente le di un beso una frente tan fuerte tan fuerte tan fuerte tan fuerte tan fuerte y que mi beso de paralel cerebro te dijiste vas a ver lo que soy sin palabras simplemente por las cosas y paso el tiempo paso el tiempo y me fui prendido un negocio de arreglos entre paréntesis antes de ir usted tú eres de sexo no me enticare eso para que alguien se identifica con esto bueno voy a platicar un poco de historia pero Estuve en una compañía y vi un buen resultado y a la muerte de un año, ocho meses, yo regresé a casa de mi madre y me dice ¿cómo estás? y le dije ¿la verdad? muy molesto. Me dice ¿por qué? porque no gano los 500 dólares de años. Le dije sin dejar de enseñar, le dije que tú no hiciste nada de ganar eso. Le dije ¿la verdad? y le dije ¿la verdad? Es un mamá que me quedó viendo y no hay nada más que abrazarme y le digo ¿qué es bueno que nunca me lo hiciste? Qué bueno que no me hiciste nada de ganar eso. Entonces la moralidad de todo esto es que tú tienes que incluso ser tan orgullente. A un modo ser que no la mataban cuando su convicción es lo suficientemente verdad. Y te lo digo porque en el negocio, en el último, entre el último de vida que tienes el día de hoy, y el último de vida que tú quieres comer, señores hay un camino correcto ahí. Un camino lleno, lleno de emociones, de críticas, de burlas, que va a llegar momentos ya que digan eso es para mi país, con mucha gente se va. Con mucha gente se va por lo que quiere llegar a los niños y quiere ganar la cantidad de dinero que lleve hace diez años a los bancos, y que aquí en un mes no lo ganan. Aquí va a tardar muchísimo dinero, pero tienes que ahorrar. Va a tardar muchísimo dinero, pero tienes que dar una cantidad de beneficio a la gente, y entre más sencillo de estar la gente, no hay que dar una gana. Pero primero, es la red. Primero es la gente, primero son ellos. Y entonces, si es un emoción de gente, tienes que prepararte con libros de liderazgo, tienes que estar leyendo autores que te impulsan a ser una líder, y estás hablando de gente, tienes que decirlos, que te orinden y que te enseñen cómo prepararte. Porque normalmente en ocasiones somos muy despectivos con las personas, en ocasiones hacemos una tranca, o no sé cómo le llaman aquí, que quieres prestar una bala, o que en ocasiones prometes que no cumplas a la gente. Porque la gente no manda ni suficientemente nervioso. Aprendamos a tratar la gente. Y la regla de Dios es muy simple. Para tratar la gente, con quien te lo traje, simplemente es un índice. Entonces, así fue la parte de la historia, y tengo una profesión, que es un índice de idea química. Estuve en tu universidad, fui a casado, ya tenía yo mayo, ya recuerdo, yo iba a la escuela, iba a dar un resultado, yo seguía a trabajar, me dijeron mis seguros, y era un trabajo fuerte. Y yo decía, señor, tiene que haber un trabajo donde yo cierro la semilla el día de hoy, y esa semilla termine, y viene ganas de hacer ganas de comer. Porque el mundo oscurete es una poliza, y ganas de un negocio. Y tienes que asegurar que era una formación, y tienes que ganas de hacer ganas de comer. Y yo decía, tiene que haber un negocio donde se trabaje, y el trabajo me lo más increíble. Y sí. Yo entré antes, en 1991, como muchos de nosotros, ya que fue la primera compañía prácticamente que llegó del país. Y fue cuando me convertí en un empresario, lo que es la red de los mercaderos, la red de los mercaderos. Y me involucré, porque cuando hice adicciones y pasaron mi vida, nadie de los seguros, digo, esto a veces no lo recuerdo, pero tuve que financiar unas bolizas por 400 mil dólares, de clientes que me iban a pagar después. Pero resulta que yo conseguí el dinero, pago las bolizas, y los clientes no me pagan, y me meto en una rueda de deuda aquí. ¿Sí? Estoy hablando que me quedan mil millones de pesos, pero no hay 89. Es una cantidad de dinero que está por cerca. ¿Por qué? Porque cuando llegó el momento de pararte, a la persona que me reporta, no tiene dinero, o sea, que una paciente de crédito, que pagaba su crédito por un mes, y otra vez, y otra vez, lleva ya que 100 millones de pesos, y en lo que yo trato aquí, con 10 meses, eran mil millones. ¿Sí? Obviamente, fue una buena decisión que impactó mi vida. Así como el día de hoy tú vas a tomar una decisión que va a impactar tu vida positivamente, si tomas la decisión que te va a hacer el negocio externo, y también te va a impactar de otra manera, pero si tomas una decisión de no querer ser negocio, pues también te vas a hacer una oposición de vida, ¿no? Pero yo recuerdo en aquel momento, pues imagínate, 17 hermanos, y me acostumbran que me proponía con 17 hermanos, y no es muy agradable para la gente, un grupo de amigos, decir que son 17 hermanos de esta vida, y tres hermanos primarios, porque había chécolos por medio y demás. Yo recuerdo que mis hijos eran muy pequeños cuando llegaban, y llegaban los trabajos, y las demandas ya estaban, y sacaban todos los pobres de casa, y los niños dijeron, pues vamos a cambiar, no, 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 vamos a cambiar de casa. No, 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 no. Es muy, muy extrajante vivir de una manera, ¿no? Porque en el año 91, recuerdo que me dedicaba el sistema, el canto, y duró un año, pero un montón de grandes, y yo, y la gente, por eso, y nosotros, y nosotros, y nosotros, y el canto que les ponen, que les ponen desde el 27 de enero, el mismo siglo 91, que los saqué de Salvador Papá, porque se me hace, y, y de ahí, de mi mamá, sino, la más triste de todo eso, es que perdí mi relación con mi familia, con mi esposa, con mi esposa, porque, bueno, no aguanté la persona con mi mamá, no, los creímos su esposa, o sea, qué va a pasar, y yo le entiendo a mi mamá, hoy le entiendo a mi mamá, bueno, ser un mistero, y terminamos con el divorcio con mi mamá y mamá, ¿no? por dinero yo no entiendo que diga por dinero nunca jamás nunca quisiera tener la cantidad de dinero no toman la decisión de hacerme negocios para tener dinero si, pero si no quiero perder si soy porque consumir es importante y en este momento no se va no se va pero bueno